Más de días, ganas de vivir en la pinta Y te vuelvo en el aire Cariño mío Sin ti yo me siento así La tercera sopa me ha derrito Y las noches me saben A puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravillas Que tu mamá ha empezado, luna tu partida Pero no se toma el sol Estoy muriendo, muriendo por verte Muy lento y muy fuerte Más de días, ganas de vivir en la pinta Y te vuelvo en el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío La tercera sopa me ha derrito Y las noches me saben Muy bien Dice Dice El abogado, el abogado, que ahora se le cambió el nombre, el abogado La Chelcha Dice 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 Dice